Hay una nueva compra de un vehículo, bueno, en notas anteriores nos habías contado que se iban a vender algunos para ir renovando. Exacto, ya había dos vehículos que tenían su ciclo cumplido, un Mercedes-Benz 1114 que era modelo 76 y un 710, un Mercedes-Benz también que era modelo ya antiguo, bastante lindos, muy buenos para un cuartel a donde se lo hemos vendido, que fueron los bomberos de Cristina de la Barría, de todo lo que quedó de esa plata, de toda la ganancia de esas dos unidades, se compró por ahora una nueva unidad, un Mercedes-Benz 1124, que viene por supuesto como todo viene del exterior, en un costo que supera ampliamente los 32.000 euros, un camión que va a ser totalmente equipado con rescate liviano y pesado, tiene 2.000 litros de agua, es modelo 92, es un muy lindo camión, es un camión, una serie de bien frontal, rápido, ágil, que va a cumplir la función específica de lo que es rescate, liviano y pesado, rescate digamos urbano o rescate en rutas, y bueno, el año que viene trataremos también de agregar algún camioncito más que tenga que ser un cisterno un poco más chico, no tan grande como el que tenemos, porque más allá que es muy operativo por la cantidad de agua, es complicado el manejo y el manejo interno de la ciudad, así que bueno, estamos en esa etapa, como se ha administrado tan también en los últimos años, digamos que la economía del cuartel está controlada, hemos un poco suspendido las compras por ahora de algunos elementos necesarios para el mejor servicio a la comunidad, pero sí, estamos abocados prontamente ya a equipar al personal que falta con equipos estructurales, que en la actualidad, para que la gente se entere, cada estructural vale 12.000 pesos el más barato, y se trata de comprar algo más intermedio para que tenga seguridad, y superan ampliamente los 18.000 pesos por cada uno, estamos citando en este momento 15 estructurales para que tengamos todo el cuartel en esas condiciones. Algo que también la gente tiene que enterarse, que los cascos, los estructurales, todo tiene una etapa, tiene un control, una homologación de normas IRAM, y pasado un tiempo eso vence, o sea, los cascos tienen vencimiento, o sea, son un promedio de no más de 10 años, los cascos, eso que es lo que le brinda seguridad al hombre, hay que ir renovándolos, hoy un casco vale 5.000 pesos, es más barato, así que la mente se hace bastante cuesta arriba, poder avanzar, poder crecer, pero bueno, no bajamos los brazos y seguimos para adelante. Sergio, este camión, ¿a dónde lo compraron y cuándo estaría llegando? Este camión se lo compramos como siempre a la empresa FP, que es de Fernando Piñero, que es de acá a las Heras, que sale más barato inclusive, porque no nos cobra comisión, como siempre, ya lo está embarcando en México, lo compró en Holanda, él lo vio inclusive porque estuvo en la zona a principios de año, es un camión que no supera los 25.000 kilómetros reales, allá se usan los camiones 6, 7, 8 años y se dan de baja, está en muy buen estado, lo vio, va a intentar equiparlo con algunas cosas, para que vengan algunos más accesorios, pero bueno, está comprado en Holanda, se embarcó ayer, o estaba por embarcarse en estos días, en Bélgica, en el puerto de Bélgica, y tarda más o menos entre una cosa y otra, entre llegada y trámites aduaneros, que son también una complicación bastante grande que tenemos los bomberos, dos o tres meses tienen que estar acá, así que bueno, nos estamos cubriendo con lo que tenemos, por suerte tenemos bastante y todo en condiciones y nos cubrimos bastante, esperemos que el verano sea un poco tranquilo, que no sea con tantos incendios de pastizales, que eso también un poco complica, pero bueno, tenemos cubiertos todos los servicios. ¡Gracias!